El alejamiento o abandono de la pareja durante el embarazo es una realidad que afecta a muchas mujeres y que tiene consecuencias profundas en las futuras madres, ya que deben lidiar con un proceso lleno de cambios y además con el estrés y el dolor que representa esta ausencia. Contar con el apoyo del padre de la hija o del hijo permite a las mujeres distribuir responsabilidades y sentirse apoyadas y escuchadas. También posibilita la crianza compartida, que es beneficiosa para toda la familia. Por el contrario, la ausencia del padre durante el embarazo y crianza de los hijos causa incertidumbre, sufrimiento emocional y carga excesiva de tareas. Abandonar a la mujer y su hijo se considera un acto con consecuencias negativas que permanecen en el tiempo, ya que inicia durante el embarazo y parto y se manifiesta en la vida futura de la madre y de su descendencia. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de los padres que se alejan durante el embarazo de sus parejas y de cómo afecta este hecho a las futuras madres.